Muy buenas noches amigos, que tal, como están, bien, bueno, pues aquí estamos de nuevo, hoy hay un pequeño cambio de agenda, de acuerdo, y hay un pequeño de agenda por problema de agenda, valga la redundancia, de Jesús Fabre que iba a estar aquí con nosotros hoy hablando del Horizon Chase, así que él va a venir el viernes, viernes a las 22 horas, mañana ya saben no habrá contenido aquí en el canal, pero el viernes sí, el viernes estará a las 22 horas para hablar con nosotros, para hablar un poquito de Horizon Chase y del resto de sus cosas, así que hoy, un poquito antes de lo habitual, pues nos vamos al kiosco para echar un vistazo, como siempre, como siempre aquí en la casa del Simbel, a ver que nos traía el kiosco, en este caso nos traía la micro hobby y la micromanía con Indiana Jones como protagonista, Indiana Jones como protagonista, por cierto, Indiana Jones que ya vimos en anteriores ediciones de la revista, PPSX ha cogido la pole, como no podía ser de otra manera, seguido de Claudio López, J Javi, ha entrado también el bueno de Ignacio Vago, ha entrado también Resperu y sus muñecos, on fire ahí, siempre, Ilian también anda por aquí, Gato Gamer, y bueno, ya irá entrando más gente y nos irá saludando, así que como digo, pues buenas noches, bienvenidos, y vamos a empezar, vamos a empezar un poquito con la risa, un poquito con las puntuaciones, con las cinco estrellas después de la micromanía, que juegos tendrán cinco estrellas este mes, madre mía, madre mía, yo pensaba que después de, yo pensaba que después del verano, que después del verano iba a llegar la cordura a la redacción, pero no, nada más lejos de la realidad, no llega, no llega la cordura, vive la aventura, vive la última cruzada junto a Indiana Jones, 007, licencia para matar, continúa la fase de, de la competición internacional del videojuego, Indiana Jones, con la muerte en los talones de Running Man, y Dracen, Petrovic, Vázquez, así será la gran jugada de topo, ya te digo, pero una gran jugada, un gol por la escuadra, un gol por la escuadra, como se suele decir habitualmente, hombre, Water and Light Explorer, ¿cuánto tiempo? Bienvenido muchachos, me alegra tenerte por aquí de nuevo, un saludo, también un saludo para, para Z80 Uset, y el choache, el choache hoy sale por partida doble, por cierto, porque, aunque lo vimos en la anterior edición de Micromanía, hoy sale en la Micro Hobby, ya de septiembre, recuerden que la Micro Hobby tuvo un extra de verano, con After the World de, 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 de portada, en la que, eh, salían algunos juegos, pero, eh, creo que en la Micromanía ya salió, analizado de nuevo, el, el, el choache, ¿vale? Así que hoy, aquellos juegos que ya hemos visto con anterioridad, pues no, no veremos, ¿de acuerdo? Bien, eh, abrimos la, la sábana, y tenemos una publicidad de Emilio Butragueño 2, el doble de juego, el doble de más, mejor, el doble de, el doble de Butragueño, ¿eh? Una licencia, con la que Toposoft hizo el agosto, y ahora, pues, vía Ocean, hierve, pues ahí tenéis, este, dos programas totalmente distintos, en dos casés independientes, para que viváis todos los momentos deportivos de un futbolista de la talla de Emilio Butragueño, ¿eh? Madre mía, madre mía. Menos mal, ¿eh? Menos mal que, que, que el bueno de Claudio no picó, ¿eh? No picó con lo de, con lo de Dracen Petrovic, de todas maneras, vais a ver, vais a ver cómo en esta Micromanía lo pintan como juego del año. Goti, ¿eh? Goti del 89, por lo menos, ¿eh? Madre mía, el 89 nos está dando, yo creo que es más disgusto, más disgusto que, que alegría, ¿eh? Bueno, pásate a los piratas por la quilla. Madre mía, corsario, ¿no? Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Muy buenas para Noxiu Tracks, ¿eh? Muy buenas para Noxiu Tracks, bienvenido. Bueno, pues como siempre, vamos a ver cuál era el contenido que teníamos en este número, y leeremos la editorial, ¿de acuerdo? En este número, pues, teníamos a Shibots como megajuego, que me, tampoco era Shibots la gran maravilla, entrevista con The Wingull Drake, una chica haciendo gráficos para videojuegos, muy interesante. Preview de Dracen, Petrovich, terrible apocalíptico. Informe, juegos de plataforma, un informe que quiere decir que está bastante bien, incompleto, pero bastante bien, incompleto desde mi punto de vista. Punto de mira, amiga con archipiélagos, juegos que ya vimos aquí en la ITV, amiguera. Atari con Kick-Off, madre mía, ya llegan los clásicos en 16 bits a salvar el año, ¿eh? PC con Juana de Arco, historia de un juego, viaje al centro de la tierra, en una especie de public reportaje, donde nos hablaban de todo, ¿eh? Nos hablaban de todo. Las micromanías, los reportajes con la nueva aventura de Indiana Jones, que sería la aventura conversación, la aventura gráfica. Indiana Jones y el Tama Cruzada, que es el que vimos en el número anterior, al igual que 007, también lo vimos en el anterior número. No, se verán hoy. The Running Man, arcade machine con Golden Axe. Hombre, esto era una bocanada, ¿no? De aire fresco, que Golden Axe llegara a los recreativos. Y así nos lo hacía saber Micromanía desde las páginas finales dedicadas a musiquillas, películas, pero sobre todo también esas páginas dedicadas al arcade, cargadores y panorama audiovisual. Venga, pues, vamos a leer cómo volvía Micromanía después del ardo verano, ¿eh? Ardo verano. La invasión pelviculera que ha llegado a nuestras pantallas está ahora mismo en su mejor momento. Lejos de limitarse a recoger alguna escena importante como ocurrió hace años, las compañías de software han comenzado a ser conscientes de la importancia de las adaptaciones que están en sus manos y han seguido paso a paso la realización de las producciones cinematográficas, trabajando paralelamente en la creación del juego. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque quizás a partir de este año sí es cierto que las licencias como 007, como Indiana Jones, como Running Man, como Batman, como Robocop, como intocables, que yo siempre lo reivindico, ya empiezan en nuestros microordenadores de 8 bits y los de 16 a reproducir... No es decir, tengo el juego de la película y esto es todo matar o esto es todo disparar. Porras, Waterlight Explorer, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias que se le había caducado y ya está durante 5 meses. Ni tan mal, ¿eh? Waterlight Explorer. Muchísimas gracias. O sea, decía que ya realmente cuando te compras un juego basado en una película, sobre todo si la licencia es de Ocean, ya sabes que en Robocop tiene la escena donde está la chica. Si le tienes que disparar al de atrás, donde tienes que reconocer al Simber en la base de datos, en fin. Creo que en ese aspecto se pusieron un poquito las pilas. Continúo. De este modo podemos observar como tanto Indiana Jones como James Bond en su versión informática están perfectamente caracterizados. Por lo que ver las películas, además de ser por sí mismo un entretenimiento garantizado, es una ayuda imprescindible para llegar a la última pantalla. O sea, si te ves la peli, pues igual tiene más fácil la consecución del videojuego. ¿De acuerdo? Junto a los indiscutibles superhéroes y el musculoso Choache, también este mes, os presentamos uno de los personajes más polémicos que ha despertado en los últimos meses. Se trata en Petro. Polémico no. Polémico el juego, no me jodas. Mientras se aclara su situación en España, a lo mejor de ahí ellos decían la polémica, pero bueno, yo tiro por otro lado porque yo soy un Simber, ya lo sabéis. Los muchachos de Topo trabajan en los últimos retoques de un espectacular simulador. Espectacular, que será comercializado el próximo mes. Para poder anticipar algunos detalles, nos acercamos hasta la sede de la compañía, donde pudimos hablar con el equipo que trabaja en el proyecto. Allí nos contaron cómo será y cuáles son las claves en las que han basado el juego. Además de recoger como cada mes las opiniones de nuestros expertos y presentarnos las habituales secciones de noticias, música, libros... También hemos preparado un curioso reportaje en el que os desvelamos algunos de los secretos de la realización del juego basado en la película de Indiana Jones. El equipo que se ha encargado de llevar a la práctica, la compañía George Lucas y un montón de curiosidades que esperamos os interesen. Este mes también podéis conocer la solución al enigma planteado por nuestro detective Mike Moxca. Aunque por problemas de tiempo los ganadores serán publicados en el próximo mes. Uy, el verano les ha sentado muy mal. De todos modos, los premiados recibirán antes de esta fecha notificación de Suprem. La competición internacional llega ya a su segunda fase y durante este mes tendrá lugar la fase nacional de la que saldrá el equipo que viajará a París. Donde viajará seguramente el amigo Flunky. Suelta todo y esperamos que deje el pabellón español muy pero que muy alto. Hasta la próxima. No desesperéis, ya falta menos para que lleguen las vacaciones de Navidad. Menudo sin verse. Acaban de venir de las vacaciones de verano y ya están diciendo que queda poco o poco o muy poco para las de Navidad. Madre mía, qué desastre. Bueno, pues vamos ya con los videojuegos que es lo que nos interesa. Aquí teníamos Activision que se hacía con más licencia. Animallis por la puerta grande, hablando de Mortadelo y de Bronx. ¿De acuerdo? Y teníamos de la mano de Tengen para Spectrum Apps y Commodores, versión comentada de Spectrum Seabots. Un videojuego basado en la recreativa que quizás desde mi punto de vista, como estáis viendo aquí, puntuado por un 8 por José Emilio Barbero. Quizás no era un juego, como se suele decir, para tanto. Ni para tanto ni para tampoco. Y cuando digo para tampoco, me refiero a llevar este juego a los 8 bits. Quizás en los 16 bits hubiera tenido mayor repercusión. Pero aquí la verdad es que... Aquí la verdad es que, bueno, pues que tampoco era para morirse. ¿Vale? Vamos a ver imágenes del juego. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Mientras que leo vuestros comentarios. La verdad es que lo bueno que tenía este juego, por decirlo así, es que se podía jugar a doble. Vamos a ver hoy un par de juegos de estas características en el que se podía jugar a doble. Ya saben que controlamos a un personaje que se tiene que ir moviendo, no sé si decir en un entorno 3D, pero sí como una perspectiva así pseudo en primera persona por esos laberintos, donde irán saliendo enemigos y tendremos que ir acabando con ellos hasta llegar a cumplir nuestro objetivo al final de dicho laberinto. ¿Vale? El Seabots era un poco el primer juego de aspecto FPS, como esta Waterlight Explorer. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay juegos en Spectrum anteriores en primera persona. Ahora mismo no recuerdo el título, pero creo que el mismo que comentaba Flunky, el Eye of the Mask. ¿Vale? Manejamos un muñequito en el año de la polka, 84 quizás, 85, 86, donde creo que el efecto estaba incluso mucho mejor logrado que esta conversión. Bueno, búsquenlo, Eye of the Mask creo que era. Había un par de juegos donde controlábamos ese muñequito y la verdad es que ese efecto de ver el muñeco desde atrás, como si fuera un auto, ¿vale? Y de desplazarnos por según qué entornos laberínticos, pues ya estaba representado en Eye of the Mask. Así que yo creo que desde ese punto de vista, pues ya se habían hecho cosas al respecto. Mientras que vemos, aquí tenéis un 8 en adicción, un 7 en gráfico y un 6 en originalidad. Ya sabéis que los redactores de Micromanía y Micro Hobby no eran muy amigos de una conversión recreativa, según soplara el viento de Poniento Levante, de darle mucha puntuación a la originalidad. Y como se suele decir, pues son las que hay, ¿no? Muy buenas para Iván Lárquez, que dice, Hola, Juanje, cuando haces un directo de juegos de Atari ST ya hice uno y no haré otro hasta que tenga alguien que controle la máquina y que pueda venir a echarme una mano, al igual que ocurre con Arauvi, Retro Abuelo, Enrique, etcétera, etcétera, cuando se trata de realizar directos de MSX. Porque, ya sabéis que no es una máquina que he tenido yo, hice un par de directos, se cometieron quizás algún par de imprecisiones, y antes de repetir semejante petardazo, pues prefiero rodearme de gente que controle la máquina, me asesore y yo no tengo inconveniente en volver a traer esa máquina aquí con vosotros y echarle un vistazo, ¿de acuerdo? De todas maneras, para otra información, esos vídeos los podéis buscar en mi canal de YouTube, que allí he tenido a bien dejarlo, ¿de acuerdo? Y allí están para la posteridad. Bien, la opinión del redactor con respecto a Shibots. Técnicamente es un juego bien realizado con unos gráficos más bien sencillos. La verdad es que la cosa tampoco daba para más. Quizás sí diera para más la recreativa, pero no daba para más el Spectrum, obviamente. Con un sonido casi nulo, tanto como nulo, en fin, pero con un punto fuerte que destaca muy por encima de todo, su divertido desarrollo. Un juego resulta altamente adictivo en sus planteamientos, pero aún no es más si echamos mano de algún amiguete, joystick contra joystick, intentamos poner fin por todas al tiránico Imperio Shibot, pues el nivel de adición se multiplica también prácticamente por dos. Esto ya os lo comenté al principio, es un juego K doble, pues puede tener bastante a doble, puede ser entretenido, pero sin más, tampoco para morirse, ¿de acuerdo? Así que estos son los puntajes o puntuaciones, de acuerdo, que recibía este Shibots, que ya os digo que tampoco, desde mi punto de vista, pues tampoco es la gran maravilla. Pero bueno, como siempre digo, pues los redactores tendrían que tener su reportaje. ¿De acuerdo? Bien, si pasamos página, atención, porque esto me parece sumamente interesante. Dan Drake, como digo, el personaje de Batman ha sido un reto para mí. Y es que desde, muy buenas, Damián F0, aquí tenemos algo que era, no voy a decir inusual, pero sí era poco común en la época, ¿vale? Que una chica, una jamelga, o una señora, señorita, realizara labores de programación, de grafismo, de sonido, para la industria del videojuego. Siempre ha habido chicas y señoras y señoritas en la industria del videojuego. Pero creo que merecerían un especial, ¿no? Merecerían un especial, sin duda. Muy buenas noches para PirateWeb, que dice que yo por ese vídeo de Atari ST llega al canal. Claudio comenta si alguien tuvo un Atari ST. Damián F0, buenas noches. Buenas noches también para Juan de 30 a 50. Como decía, creo que habría que hacer un especial de aquellas personas, en este caso del género femenino, que desde ya creo recordar que una de las primeras personas de género femenino involucrada en el desarrollo de videojuegos ya lo tuvimos con River Raid de Activision, en el proyecto esceno de los videojuegos. O sea, que la presencia del género femenino en cualquier ámbito del desarrollo de videojuegos no era nuevo en el año 89, ni muchísimo menos. Encontrar a una mujer vinculada profesionalmente al mundo de los videojuegos es hoy por hoy un hecho bastante extraño. Efectivamente, un hecho bastante extraño, pero tampoco era una cosa descabellada. Por ello, cuando comprobamos que Ocean contaba en su equipo fijo, con una diseñadora, equipo fijo, equipo fijo. Mithy Call, nuevo seguidor. Muy buenas noches, bienvenidos. Un saludo y bienvenidos. Nos pusimos inmediatamente en contacto con ella para que pudiera contarnos cuál ha sido su trayectoria profesional y qué prensa sobre el complejo mercado del software. Es una entrevista bastante interesante, bastante interesante, que no nos vamos a entender demasiado en ello, pero ya saben que este material lo pueden encontrar fácilmente en la red. Y la verdad es que fijaros que aquí hay una pregunta que sí quería destacar en este caso, como es. ¿De qué juegos eres responsable como enseñadora de gráficos desde que estas conoces? Pues atención, porque no es ninguna tontería. Target Renegade para Spectrum y Amstrad. Robocop en todas las versiones. Robocop lo mejor. Pues aquí tenéis... Aquí tenéis la Hamletime. Aquí tenéis la Hamletime. Batman The Movie. O sea que... Fijaros. Fijaros. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel, Maribel. Qué nivel, Maribel. Bueno. ¿Qué fue de Drown Drake? Pregunta Claudio López. Porque Mike Lamb de Robocop también anda por Estados Unidos. Pues habría que investigar un poquito, ¿no? Déjenme un par de días, un par de semanas o algo y a ver si a través de redes sociales o algo pues podemos echarle mano, ¿no? A cualquier personaje, en este caso Femina, que haya tenido algún tipo de influencia o de participación en lo que es la industria del videojuego. No ya actual, sino sobre todo en la época que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es la época más bien de 8 y 16 bits, ¿no? Bueno, pues aquí tienen el pedazo de informe. Tiempo muerto para analizar un juego. O tiempo de juego para analizar un muerto. También sería así. Dicho así, Festival del Humor, no sé... Parece que estoy diciendo eso porque Dracen Petrovic falleció, descanse en paz. No lo digo por eso. Lo digo porque el juego un ñordo. El juego un ñordo. Lo mire por donde lo mire y nos traiga micromanía lo que nos quiera traer. Ya nos puede traer estos sistemas aquí de defensa y ataque, esquemas tácticos de Petrovic, ataque combinado, defensa en zona, que si el pivo... Vamos, esto yo en el entrenamiento a los chavales no les pongo yo esta cosa. No me jodas esto. Es que viendo esto, un aficionado al Vázquez dice la pera limonera. La pera limonera. Y no. No. Es el melón, pero no el melón por calar del que hablaba ayer Jesús con Speedy, sino un melón que en el momento que lo cale, mal asunto. Hombre, visto así, fijaros, jugador, que si así, que si asado. Madre mía, cuánto detalle. Nosotros, contrario, pelota. Nosotros, contrario, pelota, base, alero, pivo. Menudo cantazo, ¿eh? Yo supongo que la persona de Micromanía que fue allí y se trajo este material, seguramente, yo creo que fue con bastante ilusión y seguramente vino decepcionada si es que allí llegó realmente a probar el juego. Os lo digo sinceramente. Os lo digo sinceramente. Yo creo que tuvo que llegar, tuvo que llegar y... Te enseñan esto. Que es, al fin y al cabo, lo que dices tú. Esto es lo que le voy a enseñar a los chicos. En la próxima... En la próxima Micromanía, el mes que viene. Dice, hostia, pues el artículo me ha quedado guapo. Y el juego, pues el juego, me... El juego, me... Entonces, pues claro. Bueno. Esto era ya algo habitual. En los 89, 90 era algo ya habitual. Que fuera a salir un videojuego y que las Premiere o las Preview, sobre todo con estos esquemitas en papel, nos estuvieran cuando... Yo ya... Ahora te das cuenta. En su momento no. Pero ahora te das cuenta de que cuando te ponían esto así por las nubes con tanto detalle, con tanto gráfico, algo, algo, algo bueno, no. Algo malo. Algo había detrás. Cuando en vez de pantallas realmente o detalles de lo que sería el marcador del videojuego, de los personajes, de los enemigos, gráficos, assets, lo que fuera. Te ponían cositas en papel. Esto es defensa táctica y tal. Decías tú, nada bueno. Nada bueno en la viña del señor. Madre mía. Menudo simbols. Bueno, Time Scanner. La última experiencia en Pinball. Hay que reconocer que Time Scanner es un Pinball que vosotros y en el especial que dedicó Arnau al respecto disfrutaron bastante. Yo también. No es mi preferido, ya lo saben. Pero en todo caso, pues ahí estaba anunciado junto a la mítica, entre otros, telejuegos. Telejuegos, Coconu, Mailsoft, Centromail. Todo esto, ¿no? Bueno, este es el informe de plataformas que le digo yo que está bastante bien. Quizás falte en juego. Quizás falte en juego. Pero aún así hay que reconocer un gran mérito a su redactor. Porque hace una retrospectiva de los juegos de plataformas empezando por el principio. Y si hablamos de plataformas y hablamos de empezar por el principio, pues tendríamos que empezar con Manning Miner. Pero quizás... Pero quizás... Y es una aportación personal. Antes de Manning Miner creo que llegó Chucky Egg. Que no es una conversión recativa sino que es un juego original de Spectrum para múltiples plataformas. Y ahí ya teníamos un personaje que subía, bajaba escalera, que había plataformas y que podía saltar. ¿Vale? Entonces yo creo que ese juego igual ahí se les ha ido un poquito. Se les ha ido un poquito. No sé si lo nombrarán. ¿De acuerdo? No sé si lo nombrarán por aquí. Para que hablan de Manning Miner, de que es el oxígeno... Por supuesto. Por supuesto. Profanatio y Fantoma. Ahí había que meterlo porque son españoles. La saga Montimole. Obviamente la saga Montimole tenía que aparecer porque son juegos... El personaje de Montimole es un personaje con bastante carisma. ¿Vale? Pero ya si nos venimos aquí pues ya salen juegos un poquito más modernos. La moto. Salen los The Ghost Yesod. Que habría que poner también el Ark of Yesod. Muy buenas noches para Flunky. Bienvenido. Dinamite Dan. Pues que habría que poner los dos. Aquí están efectivamente los dos puestos. Obviamente plataformas españolas no podían faltar en un artículo de estas características. Copias más o menos descaradas. La saga Monti. En fin. Creo que el reportaje es bastante completo. Pero insisto pues que faltan cosas. ¿Vale? Empezando por Chucky. Chucky ya sabéis que aparte que es un juego que a mí me gusta mucho cumple todos los requisitos como de juego plataformas primigenio. Las cumple todas. Vamos. No sé ustedes qué pensarán pero yo lo tengo yo lo tengo no claro sino meridianamente clarísimo. Meridianamente clarísimo. El artículo como ven tiene una tercera página ¿de acuerdo? Donde pues también hablan de otro juego y también nos enseñan alguna que otra captura con este delicioso gráfico. Parece que están aquí hablando de Cauldron. ¿De acuerdo? Aquí hablan de Willy de Jesse Willy los nuevos lanzamientos. Aquí tenemos Bomb Jack. Bomb Jack que sí que es un plataforma obviamente Power Pyramids la armadura sagrada Antiria que yo creo que más que un plataforma es un sandbox de la época en toda regla Cauldron 1 y 2 bueno pues Cauldron 1 pues ahí podía andar y en fin creo que aquí para ser el año 89 si ahora por ejemplo mañana yo copio a Flunky pillo a Arnau y decimos vamos a hacer un clásico de plataforma y van a salir múltiples títulos que no están aquí y que son muy buenos y muy recomendables muy muy recomendables pero bueno para la época pues insisto pese a todo pese a todo mi haterismo pese a todo considero que el artículo te lo lees y saca bastantes bastantes cosas ¿vale? Evidentemente como decía la editorial estamos en un mes o en una época bastante peliculera y no podían faltar las películas en este caso Batman y Indiana ¿de acuerdo? Bueno Football Manager 2 y Capitán Fizz ahora lo veremos pero Comando 4 lo vamos a ver ahora lo vamos a ver ahora y es que Comando 4 en la microhobie de septiembre o sea en la microhobie de este mes no aparece aparece como premier muy buenas noches para Spidi comentarle Spidi que se echa de menos Jesús Fabre es que ha tenido un meeting call de última hora y vendrá el viernes vendrá el viernes pero estamos aquí echándole un vistacito Spidi a las revistas de la época que ni tan mal adelanto un poquito la sección en kiosco y no dejo el día hoy en blanco pero bueno va a venir Jesús va a venir Jesús Fabre el próximo viernes a las 22 Spidi te apunta por si quiere venir bueno Comando 4 aventuras en el mundo cruzado me parece un juegazo me parece un juegazo juegazo al que por cierto José Emilio Barbero le da un 9 le da un 9 vale así que aquí estoy viendo ahora vamos a poner el juego para que lo veáis una de las cosas por las que se caracterizaba este Comando 4 era por el poder controlar cuatro protagonistas de manera no voy a decir simultánea sino que controlamos uno como controlamos otro según las circunstancias y según las según las habilidades de cada uno por cierto último seguidor Mithy Call pues Mithy Call buenas noches y bienvenido que no sé por qué no me ha saltado la notificación nuestro objetivo es escapar de los cuatro mundos intercomunicados con cada personaje los excelentes gráficos y los buenos movimientos completan un cuadro de honor realmente esperanzador la verdad es que ya os digo que me parece excelente puntuación que le den un 9 a este juego como veis más atractivo no puede presentarse el argumento de desarrollo de este Comando 4 que además se ve completado con unos excelentes gráficos mención especial para el marcador sin duda uno de los más bellos que hemos tenido oportunidad de ver y con unos muy muy buenos gráficos lo cual en definitiva no hace sino contribuir a que el juego además de adictivo original derroche calidad por los cuatro costados si el lema de Main Spain es despacio pero seguro están en el buen camino porque seguro que Comando 4 se convierte en uno de sus mayores éxitos bien al respecto hay que decir que si pensaba alguien que ya en el 89 90 la industria del videojuego en este caso la de 8 bits estaba más que muerta pues va a ser que no porque precisamente Comando 4 es un buen exponente de ello lo vamos a poner aquí el gameplay para que lo vean vale aquí lo tiene este Comando 4 me parece a mí que no es o si es espérate a ver si este Comando 4 es si vale pues ya lo tenéis ahí cada personaje que está situado en distintas en una de las distintas esquinas pues con su contador de vidas cada uno este por cierto este siempre me recordaba ni un poquito a Underbull de verdad me recuerdo un poquito a Underbull el típico personaje minero que va con el casco un poquito a Underbull de Ultimate este personaje de acuerdo y la verdad es que como os estaba diciendo pese a que ya en el 89 pensamos que las compañías españolas ya estaban de capa caída y empezaban ya a sacar ñordos y ñordetes hombre tanto como ñordos y ñordetes no porque de vez en cuando te sacaban un juego de estas características y te quedabas con con el ojete torcido torcido los personajes son Eric McGillham piloto de la RAF Carl Ubershaw empresario que de oscuras circunstancias que no viene al caso ha sido transformado un diablo Oscar Bonero Minero Asturiano Minero Asturiano a mucha honra y Copito el simpático gorila albino de acuerdo estos son los cuatro personajes que están inmersos en una línea temporal distinta a uno de otro y tendremos que realizar algo realmente maravilloso como es interactuar con los cuatro personajes recorrer las pantallas e insisto que de vez en cuando el usar un u otro personaje como pasaba por ejemplo ¿verdad chicos? con Capitán Trueno ¿vale? pues iba a ser más que más que necesario ¿de acuerdo? yo creo que este sería el juego dentro de lo que son los 8 bits estamos viendo evidentemente la versión comentada de Spectrum más que nada por la facilidad que me da a mí tener la partida grabada creo que estamos ante uno de los mejores juegos del mes y encima es uno de los mejores dentro de lo que son insisto los 8 bits los 8 bits este juego lo tengo en original comenta Flunky todo un huegaso más bien es Antonio Molina comenta por ahí comenta por ahí Spirit creo que la verdad es que estamos ante uno de los mejores juegos del mes y uno de los mejores juegos del mes que por qué no decirlo ¿vale? que cuando las cosas son hay que reconocerlo uno de los mejores juegos del mes que viene de la mano de una compañía española luego en Micro Hobby veremos obviamente para Spectrum algunos juegos buenos algunos juegos que ya han salido y yo creo que aunque no esté este Comando 4 pero sí está por ejemplo Silkworm que también por cierto tiene una conversión en ZX Spectrum la más decente pues creo que estamos ante realmente uno de los mejores juegos uno de los mejores juegos del mes bueno pues al lado de al lado de lo que sería Capitán Fizz de acuerdo perdón el Comando 4 tendríamos Capitán Fizz de Cyclapse ¿vale? pero que tampoco este juego os voy a enseñar un vídeo ¿vale? os voy a enseñar un vídeo y he de decir que que este juego fue uno de los juegos mediante lo subió a su canal alguien que todos conocéis y lo subió en un momento en el que apenas teníamos amistad relación como podemos tener hoy día ¿no? y hablo de Arnau Arnau subió este videojuego a su canal y la verdad es que es un juego que está muy bien pero os puede os puede engañar un poquito os puede engañar un poquito el asunto de el asunto de a ver donde lo tengo aquí os puede engañar un poquito el asunto del tamaño de los gráficos estaríamos como estamos viendo ahí ante una especie de gauntlet del espacio ¿vale? pero como digo el tamaño de los spray no es lo suficientemente elevado o grande para hacer un buen si ya lo sé que no se ve ahora se ve no te preocupes que estaba cuadrando la pantalla muchas gracias decía que este al igual que si vos se puede jugar a dos jugadores y la única pena la única pena subclapse que era la suciedad para lanzar software de menor empaque correcto así es muchísimas gracias por el reminder amigo José Manuel Bowman muy buena mi Spectrum murió en el septiembre del 89 pues ahí estamos en el año en el mes de la muerte de tu Spectrum Bowman aquí en Sudamérica comenta Peter Ware la micromanía llegaban con 15 meses de desfase me imagino que eran las remesas que no se vendían en España ya que todavía tenían el rótulo del precio en peseta eso es muy interesante a ver si un día con Bosso con Darío o con Alexis o con alguien lo hablamos porque yo sé que Alexis que ya sabéis que es un asido aquí del canal Alexis tiene las colecciones de micromanía de micromanía de micromanía de micromanía de micromanía no sé pero en micromanía y en Argentina las tiene todas es realmente es realmente alucinante yo no sé cómo ni cuándo las conseguiría pero las tiene todas ¿vale? como decía le dan un 6 nada más que a este juego que me parece un juegazo me parece un juegazo y no porque sea de la subsidiaria de esa hipnosis ni muchísimo menos sino porque al haberlo querido hacer muy buenas noches para River por cierto River que el sábado a las 10 va a celebrar Gromenauer años aquí en Twitch el más antiguo en Twitch que yo en YouTube o casi y va a celebrar aquí un aniversario seguro que hace sorteos yo ya le he dado a todo yo le he dado a todo sorteos cachondeos no sé si va a ver Jamelgas como el sábado por la noche y seguro que pasaremos un buen rato el sábado Saturday Night con River en su canal de Twitch como decía a mí lo que me llama la atención de este juego de Cyclops es que es muy divertido pero es muy pequeño es muy pequeño no según pimiento no según pimiento entonces claro pese a que tiene el poder jugar la doble el juego es muy pequeño a mí me ha jugado un poquito fíjense ustedes que es incluso más pequeño es más pequeño que un Dead Space o un Magicant de Radastán todavía son más pequeños y eso que el de Radastán son 16K pero este que un gaulet del espacio un gaulet del espacio me parece que es una pena que esté tan tan pequeñito es una especie de gaulet correcto como dice por ahí Bauman en 1935 y fijaros que pese a todo bueno aquí fíjate tú José Manuel querido Speedy querido amigo que por cierto ya nos ha dado PPSX y más gente la enhorabuena por el programa de ayer mérito sin duda tuyo y de PPSX que si bien ha hablado nada más ni nada menos que por signosis todo un ejemplo de programación en 16 bits Menas Val Blood Money claro tío es que está hablando de tops de los 16 bits no de los 8 está hablando de todos de los 16 bits pues para la gracia de los usuarios de los ordenadores 8 bits clockwise compañía cargada de la conversión a los hermanos menores no han logrado realizar el juego que podía haber sido siendo lo más destacable la pantalla de carga de Capitán Fizz bueno insisto que desde mi punto de vista se han pasado a la baja un 6 ya digo que el juego si lo veis vosotras y tal como está ahí es muy pequeñico es muy pequeñico pero 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 bueno a mí me gusta y así se lo expresé yo al vídeo de Arnau por cierto un vídeo que subía Arnau si no me equivoco este no es el vídeo suyo porque ya saben que estarían aquí el overlay de Arnau y tal pero es un vídeo que subía Arnau si no me equivoco en el 2015 en el 2016 y ya lo subió y ya le dejé yo mi comentario pero bueno como decía esto que estaba leyendo antes Speedy aquí lo tenéis vale para mí el juego no está mal la única pena insisto es el asunto de que el área de juego pues es muy pequeñita y eso le penaliza demasiado y más si tenemos en cuenta que ahora con el numerador pues bueno pues te lo pones a tamaño a tu gusto pero si tenemos en cuenta que la mayoría de los muchachos jugábamos en un 12 14 pulgadas en el mejor de los casos en color bueno 81 yo supongo que ya poca gente jugaría en blanco y negro alguno habría pero ya jugábamos todos en una 14 pulgadas pues si a eso le añades que tenía el border el paper pues la superficie del juego era minúscula y eso era una pena bueno juegos que le gustan al amigo Arnau y supongo que a más gente yo robaba la TV del comedor bueno eso de robar yo la usaba yo la usaba pero eso de robar lo asocio yo Z80 a cogerle y llevártela a otro sitio pero yo como Bowman yo con una de 14 con una filis de 14 esto tenía que apañarme micropros o CRM se vieron en anteriores ediciones y por tanto hoy no me voy a detener en ello de acuerdo bueno tenemos Grand Monster Slam carga cargante vale un juego que tampoco le vamos a dedicar mayor mayor tiempo pero tenemos aquí un juego de positive y otro de draw de Iber perdón uno de positive y otro de draw basura espacial Rata vale Rata puntuado con un 8 y me parece me parece realmente una puntuación infladesta José Manuel infladesta Rata es un arcade entretenido de pantallas fricomáticas decorados bien trabajados y gráficos bien diseñados aunque en exceso pequeño no tan pequeños como el que acabamos de ver ya lo veréis buen movimiento y algunos detalles la inercia dentro del bidón los marcadores de energía cambiando el color a medida que vamos lo único que hay que lamentar es el pequeño tamaño del espal y la cierta dificultad para apreciar con más claridad los enemigos en sus disparos de acuerdo es un arcade de scroll vertical que la verdad es que no es muy muy conocido por la mayoría de personal este Rata que voy a poner yo a continuación para que lo vean y yo de hecho para mí tengo que confesarles que este juego en su versión de ZX Spectrum no lo voy a engañar para mí pasó totalmente desapercibido totalmente desapercibido aquí lo tienen Rata ta 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 para mí insisto pasó completamente desapercibido programado por Tony Freixenet no sé yo si Speedy en su en su génesis contactó con este con este con este grupo de programación vale pero es un juego como ven donde controlamos un personaje que se supone que va que va caminando que va disparando y la verdad es que a mí se me pasó desapercibido por completo este juego no lo jugué en la época pero es que vamos no es que no lo jugara en la época es que ni ni me yo sinceramente en el 89 al igual que casi Flunky y más gente yo tiraba ya de Comodora amiga y yo pese insisto a que le dan un que le dan un 8 la revista le da un 8 y te habla de que gráficos pequeños y tal a mí el juego me pasó totalmente desapercibido al igual que el que tenemos al lado al igual que el def con uno que es un shooter de naves de dro perdón de Iber siempre me equivoco y bueno en Positif había talento comenta Speedy pero faltaba una buena dirección a la hora de diseñar buenos juegos y un músico porque vaya mierda de melodías se metían y está hablando de al respecto alguien que entiende alguien que entiende bastante bastante temal queréis recordar que sí que llegaron a hablar con él los juegos de Positif en general comenta Claudio y yo estoy muy en la línea del amigo Claudio no llamaban especialmente la atención es cierto a lo mejor lo jugaba por lo que fuera porque no tenía otro porque te lo metía un amigo por los ojos y decías tú oye pues mira pues está bien pero tuve un juego de Positif en una revista e independientemente de la puntuación del redactor ya eso echaba para atrás ya eso echaba para atrás de acuerdo vivan los maletines dice Paleto al respecto del 8 que le han dado a este juego Z80user comenta que ahora sacan el filtrado bueno para las emuladoras es que la gente no sabe configurar los dribbles de la gráfica ni los emuladores pues no lo sé si es que tú estás viendo o se está viendo de manera incorrecta yo ya sabes que para este tipo de programas no me caliento mucho la cabeza uso el fuse uso partida grabada y si voy a dedicar un gameplay o algo pues entonces si pongo un retro virtual manchino algo de eso pero si crees que se ve malamente y me puedes ayudar al respecto pues me dejas otro privado como el del otro día y yo encantado de mejorar no sé si lo dices por eso ah lo dices por envidia pues yo tengo una Atis curiosamente en el PC yo tengo una Atis vale a Metodobles le gustó mucho aquel Chuli Food Kung Fu Warrior va no sé no sé no sé no sé si comprártelo o no pero bueno bueno pues yo os digo que esta basura espacial se lleva un 8 que me parece insisto una puntuación bastante bastante elevada bastante elevada pero lo que hay Micromanía Power in the mix bueno el Genji Scan de Positiv le encantó ojo comenta comenta el pibes bueno pues vamos a parar este Rata yo es que no no te entendía bien en Z80 User si es que a lo mejor estaba cometiendo yo alguna imprecisión en la emulación en mis programas o algo pues si me echáis una manita y me ayudáis a mejorar pues yo encantado de la vida vale venga como digo vamos a ver el siguiente que es este DeathCon un arcade espacial que sinceramente yo tanto DeathCon 1 como Rata veo que son dos juegos muy parejos en cuanto a calidad en cuanto a gráficos en cuanto a movimiento en cuanto a muchas cosas vale sin embargo a este DeathCon 1 de acuerdo lo puntúan con un 6 vale además de las opciones de movimiento y disparo porque insisto que este ya es un shooter de nave contamos con tres teclas que nos proporcionarán ventaja el juego contrar con tres fases de carga independiente vale aquí tienen el comentario y aquí tienen las puntuaciones está todo en 6 vale está todo todito todo todito en 6 y francamente vamos a ver el juego yo no veo tampoco este juego si no veo para un 8 el que está a su lado yo este no lo veo para un 6 pero insisto vamos a poner la primera carga vale vamos a poner la primera carga a ver si carga aquí está la primera carga ahí lo lleváis vale aquí tiene la primera carga que no sé si va a chutar o no ahí está veis que es un juego que sin llegar a ser el 007 away to kill o sin llegar a ser el swift pues la verdad es que pues bueno pues que que es lo que hay que tampoco tampoco había más ¿no? dentro de lo que es como se mimetiza nuestra nave y las enemigas sobre todo los proyectiles con los colores supongo que jugar que no estoy jugando yo jugar a esto debe de ser doloroso cuanto menos doloroso por el tema de dejarnos la vista literalmente y hacer cola ya saben como digo yo siempre hacer cola running man gran juego mejor película hombre tanto como gran juego tanto como gran juego no sé yo al redactor no le llegó el juego a tiempo y se inventó el artículo y la puntuación bueno de eso seguramente José Manuel sabe más que nosotros algo que nosotros hemos dejado aquí caer o intuir de como se de como se comentaban según que juego de cara a una revista que tenía que salir a las dos semanas te daban el juego y te llegaba el redactor y te decía chacho el artículo que los dos fotos y y para arriba fase 1 fase 2 en fin yo creo que ni el otro juego es para un 8 ni quizás este es para un 6 ¿vale? pero bueno es lo que es lo que toca ¿vale? aquí fíjate tú que pedazo de nave es más grande la nave o sea no una nave esto es fíjate tú no puede esquivar uno no puede esquivar uno esas cosas con semejante semejante nave que la nave es terrible apocalíptica ¿eh? bueno menudo chalinger comentar por ahí José Manuel este juego está muy bien para publicarlo como el juego del lector y la microhobie hombre el juego del lector y la microhobie es que yo creo que les va a sorprender pero lo que les va a sorprender es el ñordo que regalaban ¿eh? pero bueno eso eso es otra historia ¿vale? eso es otra historia y llegarán muy buenas ocas que no te había saludado una noche bien saludos vamos a ver cómo era la fase 3 la fase 3 tipo ya dejes usted los ojos llama a Feliu y y póngase usted póngase usted unas lentillas pero no unas lentillas de color póngase usted unas lentillas de pasta directamente póngase unas lentillas de pasta porque para enterarse realmente de qué sucede aquí muy buenas Serebus 4 bienvenido un saludo para enterarse realmente de qué pasaba aquí muy fan del comentario de Speedy también en el que comenta que el diseño de la nave es terrible bueno de la primera nave de la segunda y de esta tercera pero bueno también te digo una cosa un producto de Iber que tenía tres cargas como con con un game concept como dicen ahora los modernos un concepto de juego de tres cargas separadas como aquel que dice no son tres juegos separados porque el scroll viene a ser el mismo pero te ponen tres naves distintas y yo creo que un muchacho un guache de la época eso de llevar naves distintas en un juego pues sería un pequeño aliciente insisto que hay que ponerse en la piel de lo que éramos en la época nosotros éramos unos simbers y nos conformamos con lo que nos conformamos en todo caso ni el otro juego lo veo para 8 ni este juego lo veo para 6 bien pues vamos a ver si les parece festival del humor con el recomendado recomendado recomendados número 1 Indiana Jones y la última cruzada número 2 licencia para matar número 3 tiburón número 4 Rit Hit o sea tenemos los 4 primeros puestos copados por película pero todavía una y más porque tenemos Comando 4 que me parecería este mes el juego número 1 es una opinión muy personal Seabots Running Man Perico Delgado Ciclismo también me parece un juego que debería estar más arriba Obliterator de Sainosi Vigilante cuidado el vigilante que está el número 10 Polo Santo Casanova 3D Pool 3D Pool que también me parece por mucho que dijera José Emilio Barbero que era una obra maestra que era el simulador deportivo definitivo que no tenía ni que está en esta lista pero oiga lo mismo que Super Scramble Super Scramble sí que es un simulador deportivo definitivo en lo que se refiere a juegos de motocross y no 3D Pool en lo que se refiere a juegos de billar pero insisto que esos son haterismos míos Aventura Original debería estar más alta Sear Worm debería estar más alta Héroes International Football que ruen los petas Festival del Humor You're Welcome Forgotten World que tampoco la conversión de Pomerice Stormlord y Circus Attraction que tenían como dores una muy buena versión bueno pues este ha sido el Festival del Humor confeccionado por la reacción de Micromanía y en ella se incluyen los programas que a nuestro juicio destacan por alguna razón especial pues ya me dirá usted cuáles son esas razones especiales a ver espérate aquí tengo yo razones especiales a ver mira, mira, mira como que los dineros por féptimos en fin que os voy a contar ¿no? pues eso es lo que toca bien aquí está el amigo Flunky aquí está el amigo Flunky con The Rooney Man el perseguido y no digo que no digo que Flunky sea el perseguido no, 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 no digo que Flunky está aquí en la fase nacional que se celebraría el día 9 y 10 de septiembre de hace 30 años Flunky con lo que tú eres hace 30 años ahí con choche los participantes de la fase nacional ahí los tenemos sí señor y aquí teníamos los juegos que seleccionaron el Switch de Atari el Ulysses de Amstrad desdobla de A1 de PC el Blasteroid de Spectrum y el Operation War de Amiga madre mía madre mía ahí está el coleguilla Flunky sí señor Flunky que tú fuiste hay un coleguilla de Badajoz también de Speedy qué grande qué grande dónde está el Luisma hombre dónde está el Luisma aquí lo tenemos iba con Spectrum aquí el tío madre mía madre mía dónde lo tenemos aquí dónde tenemos ha hecho tanto zoom que lo he perdido dónde lo tenemos aquí está Corrar Pérez Luis Miguel Vitoria Spectrum chan 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 sí señor sí señor ya no había ni gente de Ceuta ni nada por enchufado ya los de Ceuta no estaban no ya los de Ceuta palmaron como bellacos ah sí están aquí los hermanos Norberto sí señor madre mía madre mía menudo Simbers enchufado menudo Simbers enchufado sí señor bueno pues festival del humor bueno archipiélagos amiga recuerden que archipiélagos de amiga fue un juego que les recomendé yo en la ITVA miguera ya era un paro tres de semana antes del parón claro que los conocía Flunky si era era Norberto Norberto era el hermano mayor ese era el pirata oficial del colegio ese era el que te grababa el Bruce Lee te las grababan unas computapes de 10 o de 15 para no gastar y te grababa un juego si te grababa dos pues usaba la cara A y la cara B y Alejandro era un tipo de mi quinta que estaba en mi clase cuyo profesor de matemática pues de vez en cuando iba yo allí a la casa de dichos hermanos no, no computones eran el radiocassete computape eran las cintas lo puedes buscar en google computape se llamaban las cintas y la había de 10 y de 15 y creo que de 30 y eran unas cintas especialmente diseñadas para ese tipo de pirata y te las grababa en una cinta que se llamaba la cinta computape no confundir José Manuel no confundir son dos cosas distintas estaba confundido no pasa nada bueno pues como decía archipiélago fue un juego que bueno lo que estaba diciendo antes el festival del humor de vez en cuando pues quedaba con el muchacho para que me grabara algún juego previo pago porque claro yo iba a casa de Alejandro allí vivía Alejandro con Norberto y con su padre y con su madre pero claro allí me decía que como te voy a pagar un juego que está mi hermana allí si se entera no vea que lo tiene que comprar a 100, 150 cada juego la madre que parió cinta incluida cinta incluida pero bueno festival del humor algún que otro examen pues se aprobó que eso también cuenta sobre todo cuando están séptimo y octavo de GB pues algún examen de matemáticas pues se aprueba gracias a esas visitas esas meriendas y don Manuel dígame usted que cae mañana anda por favor dígame usted muchas gracias por el alojamiento para el amigo River muchísimas gracias muchachos pues como digo pues algún examen pues se aprobó for free ¿no? algún examen se aprobó for free y ahora es cuando yo pongo mi cara de Simber y digo si algún examen que beba agua que va aquí 50 minutos cascando algún examen se aprobó claro que sí hombre no todo iban a ser videojuegos en la vida y si las computape computape existían pues como decía Archipel algún juego que se jugó y aquí en las recomendaciones amigueras en las que estábamos ante un juego no lo voy a jugar ahora porque ya se ha jugado y estuve creo que me pasé 5 o 6 islas en el que era un poquito Sentinel creo que a Claudio a Flunky a todos vosotros les gustó mucho este juego y aparte pues creo que un 9 es una puntuación realmente alucinante ¿vale? los títulos las similitudes con Sentinel son evidentes pero ambos están dotadas en su propia estructura y desarrollo ya lo vieron el día que lo mostré ¿de acuerdo? sin duda el más punto de Archipel es su increíble y creciente edición creo que esto también quedó patente y fijaros que se le dio un 9 bueno como bien comentáis Claudio más que un gameplay pues sí fue un tutorial donde más o menos le explicaba yo cómo jugar ¿vale? de todas maneras este artículo es bastante recomendado por otro lado teníamos Forgotten World con un 8 Super Scramble de Amiga que no es la gran maravilla con otro 8 y Circus Attraction con un 7 curioso ¿eh? curioso mira Flunky le dio con la Raspberry cuando estuvo de vacaciones pues cosa que me congratula esa ya tiene en algo Virgen Sin Estar ninguna grabadora ni reproductora pues aquí tenéis ¿vale? lo que era como decía Claudio ahí veía estas pantallas y decía tú yo quiero un Encomodor Amiga obviamente obviamente eso no había ninguna duda bueno atención porque llegamos a uno de los puntos gordos del año llegamos a unos puntos del año gordos del año kickoff kickoff de Dino Dini para Atari después salía de las versiones de Amiga decirles que tienen en mi canal de iVox una entrevista que le hice en el Pleistoceno a Dino Dini al cual al día de hoy pues de vez en cuando pues charlamos ahora está un poco con mí si no quiere saber nada de la industria ¿vale? pero en ese podcast pues él nos comenta como Atari se programó en un perdón como kickoff se programó nativamente en un Atari y tuvo que fabricarse él solo ¿vale? él tuvo que que fabricarse él solo un cable no recuerdo ahora yo que sé él tuvo que fabricarse un cable para portar el juego de Atari 7 en su casa directamente a Commodore Amiga y decir que a él le llamaba la atención que en Commodore Amiga fíjate tú qué tontería si podía añadir si podía añadir lo que era la sombra de la pelota cosa que por lo visto por lo visto en Atari ST no está ¿vale? en Atari ST cuando ustedes tienen un globo no tienen esa sombra ¿no? ni un montón de cosas que si se le si se le implementaron a la versión de Commodore de Commodore Amiga un 9 señores un 9 y es que la versión de Atari ST de kickoff no tiene absolutamente nada que envidiar a la de Commodore Amiga nada que envidiar sobre todo en lo jugable ¿de acuerdo? José Emilio Barbero ni corto ni perezoso le mete un 9 ¿vale? la opinión de Emilio Barbero pues que es mucho nos tememos un magnífico ejemplo de que una imagen vale más que mil palabras por lo que mejor para descubrir toda su calidad espectacular es comprobar in situ hasta qué punto se ha conseguido reproducir el desarrollo de un auténtico partido de fútbol no había nada parecido a kickoff para ordenadores independientemente de las recreativas no había nada parecido curiosamente a nivel gráfico ni sonoro ni a nivel gráfico ni a nivel sonoro el juego es ninguna maravilla cierto es pero la verdad es que da igual porque esta es el grado de adicción especialmente la opción de dos jugadores y de realismo que el juego alcaza que ya solo con eso logran cumbarse con el puesto a pulso que se ha ganado el mejor juego de fútbol realizado en la historia del software mejor juego de fútbol realizado hasta la hasta la fecha en la historia del software bueno pues si estuviera aquí Arnau tendríamos un problema con el tipo con el más de y tal pero sí que es verdad que en 16b no había salido nada parecido por otro lado también me parece una barbaridad por parte de la redacción meterle a este barbarian 2 con un 9 me parece una puñetera barbaridad no digamos ya Chicago 30 que se lleva un merecido 6 Superman que se lleva un 8 y es una castaña de proporciones apocalípticas y de real Ghostbusters que es una pena es una pena que se podía haber hecho algo bastante bastante mal ¿de acuerdo? bien pues este juego de PC que es el único juego de PC que aparece en la micromanía Juana de Arco yo no lo conozco así que supongo que cuando lleguemos a cuando lleguemos a la lo diré cuando lleguemos a este año de la mano de Guardián Misterioso ¿de acuerdo? pues tendremos muy buenas para la Randa en MSX tendremos tendremos bastantes cosas de que hablar porque yo en mi vida en mi vida había oído hablar de este juego un juego de Raimonard del cual seguro seguro que Speedy que está en el chat puede aportar algo más y que atención el juego está muy bien realizado el sonido está muy logrado utilizando digitalizaciones de gritos etcétera el gráfico está muy bien el control se realiza mediante una flecha que mueve o bien por ratón o bien por teclado un juego muy completo y de buen acabado que entretendrá la mayoría aunque no han jugado nunca un juego de este tipo fijaros que le da un 9 y considero que que habrá que probarlo me pregunta Edelgar que hay algún plan ya de cuando habrá otra entrega de MSO2 la habrá pronto probablemente la semana que viene porque yo estoy en contacto directo con Guardián Misterioso y hay ganas hay ganas ya de hacer de hacer una segunda entrega que sería la segunda entrega y definitiva para cerrar el año 1987 ¿vale? así que supongo que será la semana que viene o algo así ¿de acuerdo? bueno Sainosis con juegos como los que habíamos visto antes en el reportaje de Capitán Fizz en los que veíamos aunque no se especificaba aquí para qué sistema pero veíamos maravillas como Val Ballistic Blue Money Terror Pots Menas o Capitán Fizz recuerden la partida que me salió a Menas jugando el otro día en la maratón de 12 horas onda mira Metodology sorpresa nunca llegó a probar el Juana de Arco este pues habrá que echarle un tiento habrá que echarle un tiento porque yo ya saben que si yo no pruebo algo pues yo rápidamente lo digo bueno esto lo pasaremos rápido porque se nos va a echar la hora encima viaja al centro de la tierra como una especie puro y reportaje que al igual que ocurrió en el número anterior con la aventura original tenía una cantidad por decirlo así de material extra directamente sacado de los estudios donde no desgranaban por completo no solo el juego sino también la historia y el how to el cómo se hizo ¿verdad? aquí la verdad es que esto que a lo mejor no se incluía dentro de lo que era una carátula un juego original pues obviamente las pantallas no te le van a poner de 8 bits guiño guiño que las pantallas de las buenas las pantallas de las buenas y como ven pues son primera segunda tercera y cuarta parte perfectamente desglosada documentada y la verdad es que como como public reportaje pues me parece interesante este viaje al centro de la tierra bueno ahora verán ustedes que estoy haciendo zoom ¿vale? hacer zoom o ponerlo así con una página ¿vale? porque hay una página que no puedo poner sí amigos hay una página que no puedo poner porque en humor de aventura y nietos se ven ahí unas mamellas y no me atrevo a ponerla me vayan a hacer así me vayan a hacer así y se me ven el pan ahí muy mal así que esto sí la puedo poner la otra no pero esta sí ¿de acuerdo? en las micromanías que ya saben que era festival del humor y un poquito la revista un poquito más por decirlo así distendida ¿vale? pues teníamos el monte y pito con Peter Gain en el sentido del juego estas historias del 2002 historias del futuro eran una algo que realmente había que leer porque había algunas muy muy buenas ¿vale? había algunas muy muy buenas y en la otra pantalla tenemos aquí a Rambona pero bueno ¿qué me había hecho con el silvestre? me la había asilvestrado y se ha vuelto señora de repente señora de de Vilas People y lo comía por cierto se ha vuelto ahí un poquito madre mía madre mía cómo se ha vuelto bueno pues vamos a leer los cuándo por qué cómo y cuál que tanto nos gusta de toda la vida Rambona Juan 89 madre mía bueno ¿cuándo se darán cuenta los programadores de Opera Soft que el 99% de los juegos tienen una opción para definir teclas o PQA como Dios manda el 1% son los suyos bueno el 1% suyo y el otro 1% flunky de Houston madre mía muy buena Ruprin bienvenido un saludo ¿por qué sólo en contadas ocasiones los usuarios de Comodoro pueden disfrutar en nuestro país de las versiones en discos de los juegos desarrollados tanto afuera como dentro de España ay cintita a lo mejor ¿cómo es posible que no se ha distribuido en nuestro país la aventura conversacional basada en la última película de Indiana Jones ay madre mía madre mía ¿cuál de los tres superhéroes Batman, Indiana Jones o Jay Bones llevará el gato al agua en la lista de ventas esto sí mola esto sí mola porque hay que reconocer que llevamos dos o tres números de micromanía donde no dejan de aparecer hombre fugazo y muy buena noche la Ramona Pechugona si llevarás aquí un rato pero no te he leído disculpa dice por ahí que si le enseño cuando acabe la portada de la revista sí hombre sí sin ningún problema lo que pasa es que ya os digo que no puedo poner la otra página porque en el humor de Ventura y Nieto había una señora en un escaparate enseñando las mameyas y ponía comodones en vez de comodones ponía comodones y había dos tipos ahí en el escaparate cual cual local alterne en en Centro Europa y decía joder macho a qué precio están las amigas y la verdad es que me parece un poco de mal gusto parece un poco de de mal gusto comenta Metodologes que sí que existe una aventura conversacional de Indiana Jones In Revenge of the Angels de Angel Soft una compañía americana salió para dos y Apple II pues muy bien no lo sabíamos ninguno así que toda la info que de Speedy siempre es bienvenida formidable idea de Amstrad de potenciar el Spectrum regalando además un joystick y un lote de juego un nuevo periférico se me hace algún stick y lamentable que todos los septiembre tengan que acabarse las vacaciones claro que sí campeón aquí ahora ve esto sí lo puedo poner pero lo de abajo aquí el humor de Ventura y Nieto ve dice ha visto el último modelo de amiga y se ve ahí una señora enseñando los encantos entonces como que no lo voy a poner vale bueno aquí tenemos las diferencias entre las dos portadas que había de After The Board Aspiri y Luis Rollo ahora viene la pregunta mamporrera sí amigos ahora viene la pregunta mamporrera de toda la vida ahora viene la pregunta mamporrera y ahora quiero que ustedes me digan en el chat muy sencillo izquierda o derecha que portada les mola más izquierda o derecha ahora es cuando hay que mojarse ahora es cuando hay que mojarse izquierda o derecha con qué se queda usted metodológica Aspiri 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 con Aspiri Respergu Madre mía Madre mía Aspiri 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 Madre mía Madre mía todo el mundo todo el mundo todo el mundo ahí sí señor sí señor bueno Alien es una nota discordante no tenemos a José único que diría derecha también Frickinautas que comenta que les queda muy buena noche Frickinautas en fin pues yo creo que Aspiri 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 Bueno voy a hacer así un momento ahí se ve el juego de antes voy a volver a poner esto así para que no se vea el humor de Venturi Nieto Parnae muy buenas qué tal tunante sí señor oye tendré que hacer un tendré que realizar un icono de perro para cuando viene el perro a dar por culo que lo saca el vecino hasta ahora a dar por culo bueno no lo toque no despierte la furia del dragón las aventuras nuevas las nuevas aventuras de Indiana Jones vale bueno pues aquí nos hablaban un poquito del juego desarrollado por Lucasfilm y al menos al menos nos daban pues alguna algunas como ven aquí algunas capturas algunas capturas vale que claro que veías esto y decías tú la madre del topo madre mía este no porque este es del otro y aquí tenían el equipo de los Inveres vale esto es un fotograma de la peli cuando salimos de la alcantarilla y aquí teníamos una particular forma de crear equipo lo original de una empresa como Lucasfilm Games se mide no solo por la forma en que desarrolla los juegos que inventan también en el modo de contratar a los artistas que hacen posibles aventuras como por ejemplo la de Indiana Jones así al contrario que suele ser la norma entre la empresa que se dedican a esta actividad Lucasfilm Games presume de buscar artistas puros expertos en color en perspectiva en características de personajes o en cualquier otra especialidad que únicamente cuando hayan emborrachado cientos de folios emborronados cientos de folios empezarán a apretar las teclas de sus ordenadores o sea aquí por decirlo así había un un trabajo de equipo serio serio y atentos al sorteo un sorteo que hoy en día sería absurdo regalamos 500 entradas para ver lo último Indiana Jones en el cine más próximo a tu localidad y además 200 juegos de Indiana Jones para tu ordenador madre mía se va usted ahí al cine con las palomitas se va usted ahí al cine con las palomitas bueno Indiana Jones y la última cruzada recuerden que este juego ya lo vimos en la entrega anterior y hoy pues no le vamos a dar mayor bolo como tampoco le vamos a dar bolo a The Running Man Cacería Salvaje habrá gente ahí en el chat que no estuvo en el anterior programa pero ya se puso un gameplay ya se comentó y no lo vamos a ver de nuevo lo mismo ocurre con 007 licencia para matar que se vio en la anterior microhobie que por cierto salió en el especial de ZX Spectrum AdMovies pero bueno las soluciones sus mapitas y sus cosas y aquí llegaba yo creo que la revista de este mes no sé ustedes chicos pero para mí se resume en Golden Axe recreativa y Comando 4 para ZX Spectrum añadiendo archipiélagos para Amiga y añadiendo kickoff para Atari ST pero Golden Axe era sin duda alguna el pelotazo de la revista o sea auténticamente bárbaro como pone ahí vale vamos a hacer un poquito de zoom para ver cuáles eran los pies de foto de acuerdo y cada que con más frecuencia los fabricantes de máquinas recreativas recurren a los más abundantes combinados de elementos diferentes juegos en un intento de dar forma a lo que a estas alturas se suele antojar como casi imposible crear un juego original Golden Axe de Sega es como vamos a ver un buen ejemplo de ello ya te digo si era un buen ejemplo madre mía ya te digo un gran juego de Sega Simber comenta por ahí el amigo Resperbu bueno pues ya ven que aquí teníamos todos los capturas de pantalla para que se le pusiera la sardinilla erecta todos palotes perdidos Golden Axe es un arcade divertido con buenos gráficos y movimientos especialmente recomendado para los fanáticos de Barbarian para rescatar al príncipe y a la princesa tendremos que llegar hasta el castillo de Theath Ader donde se desarrolla el último nivel de la máquina lo mejor de Sega comenta por ahí Claudio y no se consideraba spoiler comenta por ahí Josémbach muy buena noche Josémbach la guinda del pastel madre mía lo tuvo para MS2 el amigo Ocas en un PC sin tarjeta de sonido bueno yo realmente me imagino a Ocas sin tarjeta de sonido aporreando ahí el mando o lo que tuviera en la época madre mía el que escribía reseñas de arcade en micromanía no tenía ni papa de nada de nada de nada lo ha dicho Speedy no lo he dicho yo no lo he dicho yo bueno pues esta era la única a veces venían dos arcades en este número solo tenemos uno de acuerdo los cargadores para migas dos juegos por 875 pelas a ver cuáles juegos eran regulero Toy diferente madre mía Toy diferente Toy con Toy y bueno y aquí la verdad es que este mes pues sí que había cositas interesantes dentro de lo que era el panorama audiovisual Rockset ¿qué fue de Rockset? ya no me sale a mí ni en el Spotify Rockset ya ni me sale ahí Indiana Jones y la última cruzada Indiana Jones está en la sopa amigos Indiana Jones está en la sopa qué buenos grupos de esos ya no hay Tam Tam Go mimados por la industria sí señor 007 licencia para matar qué mítica esta escena madre mía a mí me gustaba mucho esto me gustaba mucho esto porque en una época en la que no había internet ni había nada de nada pues aquí por lo menos te enterabas si un grupo había sacado un disco que no ponían en los 40 al final todo era eso o una película que no había llegado a tu a tu localidad hombre los héroes del silencio qué maravilla los héroes del silencio y amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer las estrellas se iluminan oh y me sirven de guía qué grande maravilloso entre dos tierras todo el mundo en una borrachera de verano o de invierno han puesto en la discoteca o en el guate que entre dos tierras y se ha desatado se ha desatado yo de hecho me imagino a Flunk y a Hevilón desatado bailando entre dos tierras junto a Claudio allí me los imagino parece que lo estoy viendo Spiri parece que lo estoy viendo a los guachos vaso de plástico en mano ya no hay ni hielo eso está caliente perdido pero ellos están bailando entre dos tierras madre mía madre mía héroe de leyenda héroe de leyenda el héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino cuatro canciones héroe de leyenda el mar que no cesa madre mía claro que sí hombre claro que sí y aquí tenemos a Kim Basinger pero no se puede poner Kim Basinger que se le ven las bubi también madre mía el moncayo entre dos tierras van de eso madre mía yo lo veo yo lo veo ahí a Flunky yo lo veo y a Hevilón bueno me decía alguien si quería ver la portada de esta revista pues yo se la pongo aquí número 16 de la segunda época 175 pelas vale y con esto una horita justo finiquitamos la micromanía septiembre del 89 ya saben Hamletime Hamletime que le gusta una jamelía ya saben que aquí siempre pues vemos la revista con 30 años vista de acuerdo bueno pues vámonos si les parece a Micro Hobby las cinco estrellas festival del humor si amigos si ha llegado la hora por cierto vamos a comparar las dos portadas Indiana Jones yo creo que Indiana Jones había repartido no solo jamones viandas y bueno en vino sino también números de la lotería de navidad para Hobby Press y aparecer el mismo mes en ambas publicaciones Juan G. Monja al convento al convento de qué hombre se conoció yo sin ver en la época también bueno Sir One Red Heat Tiburón The Running Man utilidad de rutina de cara de contornado ya saben que esas son secciones que pasaremos rapidito rapidito y aquí tenemos Yukon y Dream Warrior que son los dos juegos de regalo junto a la demo de Indiana pero el juego Dream Warrior de U-Gol no hace no hace no hace justicia a U-Gol lo mejor ni mucho menos menuda castaña el Dream Warrior madre mía Zanos que se nos suscribe muy bien Zanos que se nos suscribe con Twitch Prime pues muchísimas gracias recuerden si tienen Twitch Prime suscribirse renovar la suscripción en su caso y muchísimas gracias por apoyar al canal de esa manera muchísimas gracias muchachos recuerden ahora que estamos haciendo la pausa entre una revista y otra revista que si quieren otra maratón de 12 horas ya no habrá donaciones ya no habrá porra en pimiento ya si quieren una maratón de 12 horas pues cuando lleguemos a 100 suscriptores maratón y si no llego pues ustedes la regalan o se resuscriben tres veces pero ya donaciones el que quiera donar que done pero ya si quieren una 12 horas lo celebraremos cuando lleguemos a 100 suscriptores ahora no sé cuántos somos pero bueno ni tan mal pues muchísimos hombre Marcos Martín el Simber el Simber que también lo tenemos por ahí venga sin más dilatación escrotal vámonos al Líder Montepío con el contenido de la revista aquí lo tienen septiembre año número 191 con micropanorama las utilidades del viejo archivero que no puede faltar plus 3 ocasión truco el mundo de la aventura aplicaciones premios organizaciones hombre ResPeru que le ha regalado a metodológicas pide una suscripción y ya ha regalado 15 suscripciones bueno una cosa que voy a decir cuando se haga un maratón o cuando se haga una consulta entre suscriptores aquellos que llevéis un mes suscrito dos meses suscritos seis meses suscritos como el caso de ResPeru y en el caso de ResPeru lleva seis meses suscritos más 15 suscripciones pues tendrá 15 y 6 21 puntos para votar lo que él quiera el que lleve seis meses suscritos pues tendrá seis puntos el que lleve cinco meses suscritos y le ha regalado esas serán las puntuaciones a partir de ahora ¿vale? para realizar cualquier tipo de concilio o de evento o de votación que se haga en el canal ¿de acuerdo? así que muchísimas gracias como siempre ResPeru y enhorabuena enhorabuena para Speedy que ahora pues ya puede hacer uso como se suele decir de los muñecos y se le otorga esa emblema insignia de Manic Miner madre mía menudo simbler ahora era un pequeñito Manic Miner ahí los justicieros el software lo veremos después Premiere Aula Spectrum y Toques y Poké ¿vale? bueno pues atención porque ya saben que aquí tenemos Festival del Humor a doble página a doble página tenemos aquí Festival del Humor en este caso tenemos aquí el futuro hecho realidad con videojuegos portátiles recordamos ayer cuando hablábamos con Pecha y con Speedy acerca de bueno los VIP los tengo que en Respergo es VIP pero los tengo que los tengo que añadir supongo que los iré añadiendo a lo largo de la semana los iré añadiendo a lo largo de la semana porque ya puedo nombrar VIPs y que los VIPs tengan su sala VIP eso también lo iré haciendo a lo largo de la semana exactamente Claudio López lo que estuvimos hablando ayer con Jesús y con Speedy las de Konami Map Mix eso ya eran las ángeles de toda la vida y vamos a ver vamos a ver Festival del Humor que se vendía gracias a Micro Hobby muchas gracias Micro Hobby por meternos juegos por los ojos que no lo compraba ningún niño pero si nuestros padres y venían con un juego que tenía 5 estrellas y estaba el número 1 o el número 5 en la revista Micro Hobby como podía ser Perico Delgado vale muy bien nueva entrada pero Doble Dragón número 2 Pack Dynamic Quinto Aniversario esto está bien Dragon Ninja mira Robocolo mejor Renegade 3 Navimu 4 Soccer Simulator bueno Vitamina Total Eclipse Street Poker Plus 2 Juego Simber no tiene 5 estrellas el Street Poker Respergut Hamiltime madre mía Metropolis nueva entrada por cierto Gauntlet 2 nueva entrada Aspar GP Master bueno Barbarian 2 Power Play vale Emile Botragaño Fútbol González Rambo 3 y Paz 5 estrellas bueno hay que reconocer que el top 20 de este mes no es para estrellarlo no es para estrellarlo pero como dice Claudio ahí Doble Dragón colabore en sus ventas bueno no te preocupes Claudio todos hemos tenido todos hemos tenido algún algún petardazo ¿verdad? Flunky con el Kung Fu Master ¿verdad? Juange con el Breakthrough en fin Barbarian la Fuyaraca 2 aumenta por ahí Marcos Martín en el Simber bueno aquí Londres esa sección que tanto le gusta a Flunky le encanta a Flunky aquí Londres y explicó de hecho el otro día el origen de la sección nos hablaba de que Electronica había anunciado el lancamiento Ferrari Formula One Ferrari Formula One que seguramente tendría la licencia no solo de los pilotos sino también de los circuitos oye Z80 User Z80 User yo creo que es el más damnificado de todo con el Score 3020 que eso lo regalaron se lo regalaron pero dice que se lo regalaron el año pasado bueno pues consérvalo con amor lo mismo se especula eso aquí tenemos otro artículo que es el Do de Ópera ¿vale? en el que nos hablaban nos hablaban de la próxima la próxima preparación de tres proyectos que hemos estado poniendo nuestro mejor saber hacer durante el mes de septiembre aparecerá Corsario un juego de pelea el más puro estilo Arcade Machine que se implantará en el mercado como el juego de pelea no por favor pero por qué tío por qué nos teníamos que creer estas cosas tío en Arcade Machine el Corsario señores Arcade Machine en el mes de octubre será grande en la historia de los videojuegos por la aparición del juego más grande o al menos con personajes más gordos cuatro cargas super gráfico a todo color y divertida sorpresa juego que constituye el homenaje de Ópera el juego llevará el nombre del protagonista de las páginas del pequeño País Mod y una creación de Ignacio Nacho y Moreno Alfonso Aspiri bueno Mod tampoco estaba mal y en noviembre estará en vuestras manos Libiston supongo dos venga vale venga hasta luego por favor hombre Iber de Sabrina a Toy cuidado aquí tenemos a los Simbers Miguel Ángel Borreguero grafista Ángel García jefe de programación Javier Vila programador Javier Rodríguez programador y Luis Sanguino director de programación grandes clásicos como que rulen los petes y toy así game y estaban ahí los tíos con esa pintaca de Simbers Antonio Arcade Machiner Antonio Arcade Machiner el más grande me dice Marcos Martín si es que si es que os tengo que querer que comenta Gato Gamer of Topic que hay una demo del Blasphemus en Steam que ya tardan ustedes en ir y descargarla y mañana me lo cuentan gracias a Gato bueno pues terrible apocalíptica que habrá sido de esta gente pues seguro que Speedy tiene más información al respecto que yo segurísimo mira un cuestionario maldito vamos a ver cuestionario maldito vuestros programas favoritos uno vuestro y uno ajeno como nuestro Toyazic Game y Sentinel como ajeno a ver o sea vosotros vosotros me decís a mi que vuestro juego favorito es el Sentinel y hacéis el Toyazic Game programas más odiados no se mojan vale envidia de compañía no se mojan las que peor os caen no se mojan mira Speedy aquí comenta que si se gana mucho dinero programando madre mía madre mía y te cuentan ahí te cuentan ahí una película es verdad que los programadores son unos yuppies por lo que nosotros sabemos los programadores somos más bien una amalgama de pijo hortera rocker heavy macarra y demás especies de moda yuppies incluido cuyo único nexo de unión es una maligna enfermedad mental llamada programación nada como ahora tampoco en iber rulan los petas hostia tío no me jodas no me digas que esto no es una pregunta sin ver en iber rulan los petas hostia puta dentro de las oficinas preferimos otros aromas fuera de ellas hay de todo festival del humor y que tal se lo monta Sabrina de miedo al menos eso es lo que nos han contado madre mía para cuando un gordillo corre la banda master por ejemplo hostia puta tío no me digas que este esto no es un cuestionario esto no es un cuestionario maligno este es un cuestionario simber gordillo corre la banda master este este marco es el simber apúntatelo marco martín este apúntate gordillo corre la banda master o un hipólito rincón un penalti go go penalti penalti tarjeta amarilla madre mía va a ir humildo de triunfadores no vamos somos humildes eso no decimos a casi nadie pero tenemos clarísimo que el triunfo es nuestro en fin festival del humor madre mía cuestionario simber bueno seguimos con dos juegos por 875 pelas por cierto de estos dos juegos por 875 pelas el space heart y el super trucks flunky a esto le he echado yo mano oh si marco me ha molado no me ha me ha me ha vuelto loco lo de arcade lo de antonio arcade machín como mejor cantante de todos los tiempos bueno comando 4 venga que nos volvemos sin ver y todavía no hemos llegado a 5 estrellas todavía el viejo archivero con el firfucio el hobby copiador a disco para interface trust tape oh quien tuviera un trust tape en la época madre mía hombre willwolf muy buena noche y bienvenido de running man perseguido aquí continuamos con los trucos verdad binary case escalera musical el caso de las ratas hambrientas madre mía rutina de carga que poco ha durado dice por ahí Z80US que grande joder madre mía eh han visto todo sobre carreras de coche crazy car 2 mira no iba a poner el crazy car 2 porque viene aquí analizado pero creo que cuando veáis las puntuaciones igual no hace falta ni ponerlo bueno pues venga vámonos festival del humor incoming aunque en este caso las 5 estrellas de Seedworm con un 10 en adicción a mi me parecen más que merecidas a mi me parece más que merecidas estas 5 estrellas que se lleva el Seedworm quizás en este mes eh creo que que más que merecido tenemos Guillermo Tell para Arcade Gunstick vale ya saben que este juego pues no lo voy a poner pero atención a los puntajes que se llevaba epa a los puntajes que se llevaba un justiciero callejero de Yus Gold que ya vimos hinchado no Marco hinchadísimo en la micromanía del mes pasado no es que estuviera hincha es que estaba hinchadísimo aún así como ven microhobby o hobby press en general Speedy esto es una cosa que llevamos viendo bastantes números de estos 30 años de kiosco que llevamos cuando un juego venía de una conversión recreativa la microhobby no estaba por la labor de darle en originalidad puntajes excesivamente altos vale aún así me parecen unos puntajes excesivamente altos en fin oye que aumenta Flunky ahí metiendo un poquito el dedo en la llaga que es más mejor si en Kung Fu Master o el Vigilante en Arcade pues yo me voy a mojar claro que sí Juanje mojate yo me quedaría con Kung Fu Master o Cash también ahí estamos más o menos todos más o menos estamos todos de acuerdito yo me quedo con Kung Fu Master lo tengo bastante bastante claro bueno este ya lo hemos visto anteriormente pero fijaros que si bien las puntuaciones que le daba la micromanía a este Capitán Fizz Mitch de Blaster Drones era un 6 vale aquí le han dado las 5 estrellas ni corto ni perezoso ni corto ni perezoso madre mía ni corto ni perezoso y fijaros que puntaje lleva insisto que a lo mejor 5 estrellas no pero a mí me parece a mí me parece muy buen juego a mí me parece insisto muy buen juego y así se lo hice saber al bueno cuando le comenté su vídeo hace quizás 3 o 4 años calor soviético Redhead que ya lo vimos ya lo vimos en la pasada entrega no le dan 5 estrellas ah sí sí le dan 5 estrellas ya decía yo para mí es un juego de 5 estrellas las 5 estrellas que llevamos para mí son merecidas muy merecidas por cierto son muy merecidas y aquí arriba pues teníamos un ñordo de proporción apocalíptica que ya vimos en la anterior micromanía el aj que asco recordáis que lo titulaban así en la micromanía del mes de agosto aj que asco y la verdad que bueno que la verdad es que menos mal que no lo han dado 5 estrellas capaz eran capaz eran venga vamos a ver siguiente piratas en peligro aquí tenemos el ace 2088 que si os fijáis no tiene nada que envidiar a este ñordo llamado Crazy Cars 2 fijaros el Crazy Cars 2 que lástima no lo voy ni a poner no lo voy ni a poner porque me parece realmente lamentable la venganza de bomb no aparecen aquí las 5 estrellas pero con estos puntajes es más que previsible que la tuvieran ya la vimos en la número anterior de micromanía por eso hoy no nos vamos a extender en ella de acuerdo pero a mí me gustaba mucho aunque estos mapas no valían para nada o sea un mapa de un scroll vertical o de un scroll horizontal como vimos en el número anterior dan con calor rojo el mapa a mí ese mapa no me saca de pobre para nada pero estos mapas donde te insertaban o te incrustaban secuencias de la peli oíganme que quieren que les diga a mí me parecían bastante bastante interesante y bastante chulos bastante bonicos para una carpetica las chicas llevaban ahí a ricarle o llevaban recortes varios del super pop nosotros llevábamos por las cosas de los chicos nosotros llevábamos los videojuegos nosotros lo que cogíamos y lo poníamos allí en un en un de esos bueno estos cuatro juegos también los hemos visto por eso hoy la micromanía va a ir más rapidita speedy que se tiene que marchar pues un abrazo a speedy y hasta la próxima recuerda el viernes el viernes estar aquí que sube así que no te lo pierdas el viernes alerta aérea pues ya lo vimos antes fútbol manager 2 esto pues como no está aquí y lo vimos en la anterior micromanía pues tampoco lo vamos a comentar y tiburón que también lo vimos en la anterior micromanía por cierto en la anterior micromanía no sé si fue Javier Pellicer Claudio o alguien o alguien hablaba de que no se vea el tiburón pues mira si que se ve hombre pensabais que no se iba a ver el tiburón pues si que se ve comenta por ahí Marcos Martín que ese juego fue el primer que jugué yo luego al Chris y Klim luego al Paul Position está en un recreativo cerca de esa que se llamaba Recreativos Topo madre mía eso sería una cueva festival del mundo Marcos Recreativos Topo era la cueva la cueva del Simber madre mía Recreativos Topo el Shibos que también lo hemos visto el Rata que también lo hemos visto pero atención porque esto no tiene perdón de Dios ¡Chan! 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 ¡Madre mía! ¡Perseguido! Se llamaba la película Tío, le han dado 5 estrellas Y fijaros que puntaje le dan a este ñordo, tío Tengo que sacar el Monopoly Y sacarme un fajo de billete de Sol Monopoly Para cuando pase esto, hacer así Los 5 o 2 los tengo por ahí, no sé dónde Los tengo por ahí, ya lo enseñé el otro día Pero los 5 de 1 los tengo por ahí Me parece increíble, que ha perseguido Le den un 5 estrellas Para nada merecido, ahora ya en serio El Santo Grial, que ya lo vimos Ya lo vimos en anteriores ediciones En anteriores números Pues tampoco lo vamos a ver hoy Y aquí Todavía no se han acabado los juegos No, amigos, no, 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 amigos No, porque aquí en Premiere nos hablaban De varios juegos que iban a merecer Muy mucho la pena y otros que no tanto Y otros que no tanto Hombre, la pena y perseguido es un hit Es un hit La diosa de Cozumel Fijaros si esto estaba avanzado o no Cuidado que se le van a ir unas cosas Fijaros que el Jabato Y la diosa de Cozumel No tenían todavía ni los textos En estas pequeñas pantallas Fijaros que no tenían ni los textos O si lo tenían Da la sensación Como si estuvieran Tapados, ¿no? No querían No querían Desvelarnos ninguno De lo De lo De lo que iba a ser aquello Michel Fútbol Máster Yo ya he dicho en su momento Que yo he jugado muchísimo más A Michel que a Que a Milo Butragueño Muchísimo más Aquí tenéis al Simber Dracen Petrovic Vázquez Esto debe ser a bomba ¿Vale? Por aquí tenemos a Corsario Ya saben Arcade Machín Lo de Arcade Machín Antonio Arcade Machín Me ha llegado al alma Hombre, Freddy Hard Esto sí, ¿no? Ahora, en Manhattan Sur No Freddy en Manhattan Sur No, gracias Estoy con Toy Y Comando 4 Así que yo de aquí No sé tú, Claudio No sé tú, Claudio Pero de aquí yo salvaba Perfectamente A las dos aventuras De Samudio De aventuras AD Cozumel y Jabato Y a Comando 4 Creo que es lo único Que se puede Se puede salvar de aquí ¿Vale? Continuamos con la revista Y digo que no se vayan Que todavía aún hay más Porque vienen Lo juego De Microjuego y Selección ¿Vale? Sí, amigos Sí, amigos Vienen los juegos Los juegos de Vamos a poner el primero Miren los Simbers Ahora voy con vosotros Simbers Vamos a poner el primero Y el primero en este caso Se llamaba Yucam De Francisco Jesús Pérez Aguilera Leamos De que iba Yucam ¿Vale? A ver si es un digno juego Regalado De Microjobies O era un ñordo Como otros tantos He de reconocer Que Microjobies Nos podía sorprender Con algunas que otras Perlas realmente alucinantes De lectores Y de aficionados Y programadores Amater Algunos no tantos Otros festival del humor Pero vamos a ver En la piel de qué Nos ponía este Yucam De Francisco Jesús Pérez Aguilera Una vez más Los dirigentes del planeta Han puesto en peligro La paz mundial El argumento ya es un 10 10 10 Las invasiones se suceden Los raids aéreos Se han convertido En una rutina diaria La gente vive En peligro continuo Solo la creación Del arma definitiva Un arma a la que nadie Puede enfrentarse Y vencer Podría poner fin A esta guerra La creación De un avión de combate Como el Yucam Tonkat Como escarpia Todos los bellos Como escarpia Mira, mira, mira Armado con misiles Sidewinder Bombas de neutrones Y pantallas de protones El Yucam Tonkat Necesita De un Experto piloto Como tú Que sea capaz De dirigirle En esta difícil misión A través de las fases Que componen el juego El mar El desierto La ciudad Etcétera Madre mía Palote ya Algunos de tus enemigos Soltarán Al ser destruidos Nuevas armas Mayor velocidad Para tu caza Y bombas extra Recuerda La paz mundial Depende del éxito De tu misión Claro que sí Campeón Las teclas de control Son redefinibles Bien Y puedes utilizarlas También en el joystick Emston Debéis de tener en cuenta Que entre el segundo Y el tercer bloque De programa Hay que parar el cassette Para que os dé tiempo A seleccionar el avión A pilotar Tras esta operación Solo tenéis que poner En marcha de nuevo La cinta Y a volar Vamos a verlo ¿No? Claro que sí Claro que sí Vamos a verlo Hostia, que pesada Tengo un barrio de mierda Vivo en un barrio Chungo Más que Simbers Tío Y Vale Pues vámonos con Yukam Mira que pantalla De presentación Más bonita Mira que bonita De presentación Madre mía Tremenda Qué efecto No espero como escarpia De nuevo Mira, mira, mira Elizado Madre mía Si yo te contara Si yo te contara Menudo barrio Te lo cambio por el mío Comenta PPSX Un momento Un momento Un momento Que habla Que habla Vamos a mantener silencio Porque parece esto Rockman Vamos a verlo Vamos a mantener silencio Ahora Abraña Tremendo Y Tremendo Vivo Temendo Que intro tiene este juego, tío Increíble Tío, que intro Mi espectro no habla Mira como me hace La cabeza me hace La cabeza me hace Mira el piloto El intrépido piloto Mira que despegue, oh, que secuencia de despegue Madre mía Cacofonía Bueno Es un juego de un lector Cuidado, que tampoco nos vamos a poner aquí Sibarita ahora Ya en el 90 y... Bueno, en el 89 sí, pero Quizás en el 80 y poco ya le habría gustado A alguno sacar estos juegos El silenciado de mercadillo Cuidado Una especie de 1942 De River Ray Yo hubiera hecho la vida un pelín más pequeño Mira, mira, you can Yes, you can Hostia, festival del humor Yes, you can La verdad que está muy bien, ¿no? Las cosas como son Tampoco Se han currado Han puesto ahí sus efectitos Mira, mira Ahora tenemos ahí un Power U de eso Ahí ha desaparecido un barco No sabemos por qué Mira, mira A Claudio le recuerda el Death Con 1 La verdad es que no está mal Caballo regalado Lo que pasa es que, claro En el 89 igual Que te regalen este juego Es incluso mejor Que te den un juego del año De la polca De dinámico de topo Que seguramente Tienes ya en alguna TDK por ahí ¿No? En alguna computape ¿Eh, José Manuel? En alguna computape ¿Eh? Un día de furia de Juanjo Lo veremos cuando El par de motos Seguen dos minutos Importando a la revolución Y quemando ruedas No, 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 no Tengo ya el remedio Contra eso Ya lo tengo Bueno, obsequio Comentáis Respecu Claro que sí Bueno, pues Este es el You Can Yes, You Can Y vamos a ver el otro Que el otro sí Que es que El otro me parece Lamentable El Dream, tío El Dream me parece Una castaña De proporciones apocalípticas Vamos a poner Por cierto Para 128 Para 128K Este juego de You Go Lo mejor Ahí tenéis La pantalla de presentación Del Dream Warrior Insisto Un juego de You Go Que dices tú Bueno, un juego de You Go Hostia del 88 Hostia, pues Tiene que estar guapo Guapo Prefiere tu estar ¿Cómo te controlo a ti? ¿Cómo te controlo para allá? Para allá Para allá Y para acá Cuidado que hubiera un bicho Y me dispara Ha desaparecido Por aquí No se puede Toma ahí Morí todo A este estoy jugando yo Cuidado Ábrame la puerta Quiero irme Mucho 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 peligro Socorro No puedo chartar Por aquí no puedo irme Ni puedo chartar Tendré que coger esto Pues esto me mata Ah mira Ya puedo pasar Venga Ya puedo pasar Déjeme pachar Déjeme pachar No me deja pasar Vaya Quiero irme de aquí Señora Por favor Ahora Ahora No si ya Ya estoy jugando yo Y aquí ya Llega al final Ya ni más Ya ni más Pues tendré que dar la vuelta Lo que pasa es que no tengo apenas energía Pues estoy jugando Este era el juego de Dream Warrior Que te regalaba La micro hobby de la pradera Y sin más Dream Warrior se llama ¿Vale? Estamos viendo su versión de 128 Bueno Tampoco le vamos a dar mayor Tampoco le vamos a dar mayor Porque bueno Yo prefiero jugar al de antes Prefiero jugar al del muchacho Del avión Que a esto ¿Vale? Bueno Vamos a ver que opinaban los Simbers Félix Morales de Sevilla Para analizar el After the War Diez El Obliterator Diez El Ledestorm Siete El Casanova Siete Y este tío no tiene ni puta idea de nada Dándole al Super Scramble un cuatro Perdona que te diga con cariño Félix Morales No tienes ni puta idea de videojuego Cuando al Super Scramble de Gresley Le das un cuatro Perdona que te diga muchacho Miguel Ángel de la Osa Albacete Nueve After the War Ocho Obliterator Siete para Ledestorm Ocho para Casanova Y ocho para Super Scramble Muy bien Víctor Fernández Que después participó en Eurovisión Con ese peinado de la época Eso era lo más Nueve para After the War Seis para Obliterator Siete para Ledestorm Casanova un siete Y Super Scramble un ocho Veo que en Ledestorm Hay como Como todo el mundo siete Madre mía Máximo delgado Máximo décimo meridio Diez para After the War Nueve para Obliterator Seis para Ledestorm Nueve para Casanova Y ocho para Super Scramble Oye After the War ¿Por qué? Bien, ¿no? ¿Eh? Bien, ¿no? Madre mía Menudo Simbers J. Francisco Aldra Nueve para After the War Seis para Obliterator Cinco para Ledestorm Ocho para Casanova Y siete para Super Scramble Esos Simbers Madre mía ¿Dónde andarán? Ya salió uno en el chat de YouTube Hace tiempo Y he perdido el contacto con él A ver si lo recupero Pero tenía yo un Simber De esto Que me lo quiero traer al canal un día Jorge Louzau Poncerrada León After the War Diez Obliterator Siete Ledestorm Ocho Casanova Nueve Super Scramble No sé qué opinan ustedes Pero veo a los Simbers Del retro Como muy generosos ¿No? Aquí Francisco Aldra Comentan por ahí Que tenía una mirada sexy Treinta años después Sigue sin pareja Hostia Barnaes Killing me softly Ignacio López Ignacio López Un ocho After the War Aquí tenemos un disidente Un siete para Oliterator Un ocho para Ledestorm Un cuatro para Casanova Cuidado ahí Y un ocho para Super Scramble Javier Pérez García Un ocho para After the War Atención Que Javier Pérez García Es el único Que le da un juego Más puntuación Que a After the War Así que hoy Lo vamos a nombrar Ídolo of the Day ¿Eh? A este Simber ¿Eh? Le vamos a dar El Simber of the Day Sí señor Dos cojones ¿Eh? Que le da un ocho A After the War Y un nuevo a Oliterator Ahí, ahí Ahí lo lleva Madre mía Madre mía Del amor hermoso Menudo Simber The Running Man Algoritmo Bueno Esto ya saben Que es una sección Que a mí me encanta ¿No? Aparte siempre se puede encontrar Alguna pantalla De algún amiguete ¿Vale? Con 35 puntos Gustavo A. Ricote Merencio Un paisaje La verdad es que Está bastante bien Gustavo A. Ricote Merencio Que será El hermano Ah no Es el mismo tío Ha hecho dos pantallas Y tiene la misma puntuación Que curioso Aquí tenemos Aquí tenemos a Dasio Rasco Cobas También está Con 35 puntos Me gusta mucho Esta pantalla Me gusta Me gusta mucho Hermanos Fraile Vieres Con 32 puntos Dibujaban Simmose Sí señor Rasperu Y hacían cosas muy chulas Como esta Pero claro Este ¿Qué color es? Si estuviera aquí José Único Diría que este color No existe En el espectro Porque no sé yo Si es un magenta O es un blue Porque un cyan Con bright 0 No es No sé Debe ser magenta Y no sale bien En la foto Y aquí tenemos Javier Tarín Roca A mí me gusta Mucho Esta tío James Dean Me encanta Muy bonita Sí ¿Cómo diría Frunk Sí Bueno En el 89 Ya tenemos ratones Madre mía Aula Spectrum Esos toques y poques Para que ustedes Cheteen los juegos Debidamente Y vamos a ver El rincón del artista De Daniel Hidalgo Ordóñez Vamos a ver Porque no se No se vislumbra bien Lo que veo aquí Es un garito De toples Dice aquí Tuf 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 Toma leña Tuf Tuf Es que no hay Pokes Para los enemigos Pues no Los Pokes Solo para los Invers Que se quieran Llegar a Que quieran Completar Todos sus juegos Que quieran Completar Todos sus juegos Bueno Este era el festival Del humor Oficial Oficial No el que montamos nosotros Interesante pregunta Comenta por ahí Claudio Vale Y bueno Y con esto ya Como ven Pues cerramos La sección Que os coge Cerca de casi dos horitas Bueno pues hemos hecho Un buen ratito Chicos Recuerden que aquellos Que estaban esperando a ver A ver a Jesús Fabre Pues podrán venir A verlo El jueves A las 10 de la noche Perdón El viernes A las 10 de la noche Mañana ya les digo Ya les he avisado Que mañana No habrá contenido Recuerden que hemos tenido Contenido Sábado Va a pasar el susurro Lo tengo aquí Lo tengo aquí No te preocupes Pero es que tengo Tengo mil cosas en la cabeza Tío Tengo mil cosas en la cabeza Ya te he dicho que yo te mandaré un mensaje Y te diré Soy Juange Y ya tú me mandas lo que sea Y lo ponemos Lo ponemos un día Vale Una cosa que lo pondré aquí No lo voy a poner en redes sociales Ni nada Vale Hombre José Único Que también está por ahí Ya lo echaba yo en falta Ya lo echaba yo en falta José Único Sí señor Bueno chicos Pues ha sido un placer Ha sido un placer Y espero Les espero Les emplazo Para el viernes A las 22 horas Ya saben que habrá contenido Piernes y domingo El domingo volveremos ya La semana que viene Ya volveremos a la tónica Vino al de domingos a jueves Vale Pero como he estado Semana de vacaciones Y me acumulan el trabajo Cabrones Pues tengo que ponerme Tengo que ponerme Las pilas Vale Así que Muchísimas gracias a todos Ha sido como siempre Un placer Y me despido de todos Y cada uno de vosotros No sin antes agradecer La gente que se ha suscrito La gente que se ha resuscrito Y Resperu en este caso Que ha regalado una suscripción Nivel 1 A Speed A Metodologic Así que agradecido siempre a todos Como no podía ser de otra manera Y muchísimas gracias A Benabite A Resperu Y su muñeco Retravuelo Ocas Angelotti Carlefondo Claudio Dareth Edelgar Flunky Frickby Frickinauta Fugazi Gato Gamer Erebus Ignacio Vago Javier José Manuel José Único Juan de 3050 Mamen 16 No ha estado Alba por aquí hoy No ha estado Alba por aquí hoy Se lo ha perdido Marcos Martínez Simber Menines Navegauta Spidi ya se marchó Paleto 1972 Panzer Cromo PPSX Pirate World También hemos tenido Tomasico 79 Iceman Hemos tenido también A Barnae Waterslide Explorer Wildwolf Z80User En fin Como digo siempre Super agradecido Cada vez somos más aquí Pero ya saben que yo voy a seguir haciendo las mismas cosas que hago siempre Y recuerden que en Youtube tendrán poco a poco subiendo el material que se emite aquí Porque tengo muchas cosas atrasadas Así que muchísimas gracias a todos Les espero ya Les emplazo el viernes a las 22 horas Y como digo siempre Y no me canso Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós